La joven actriz Mia Lecia Nailor, conocida por su trabajo en series de la BBC como Millie Inbetween The Almost Never, murió por causas que todavía se desconocen. Tenía apenas 16 años. En un comunicado, la cadena confirmó la trágica noticia, lamentamos tener que decir que Mia Lecia ha muerto. Era muy querida en la familia de la BBC, y una actriz, cantante y bailarina muy talentosa. La extrañaremos enormemente. Según agregó BBC News, los representantes de Nailor señalaron que la joven falleció el pasado 7 de abril después de un colapso, aunque la información recién se conoció ahora. Algunas de sus compañeras de reparto le rindieron homenaje en las redes sociales. Lili Estanion escribió en Instagram, Mi corazón está roto y las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento. Te extraño y te quiero mucho. El recuerdo de Lili Estanion para Mia Lecia Nailor, Instagram. Por su parte, Miriam Niarcho escribió, Descanse en perfecta paz, Mia Lecia Nailor. Nadie sabe lo unidas que realmente estábamos. Mia Lecia Nailor arrancó su carrera cuando todavía era bebé en la serie Absolutely Fabulous. También había participado en el Atlas de las Nubes en 2012 junto a Tom Hanks y Halle Berry. En los últimos tiempos, gracias a sus roles en la BBC Children, era muy querida por el público infantil, que la seguía en la TV y en YouTube, donde publicaba tutoriales de maquillaje y videos del backestas de los programas en los que trabajaba. La causa de la muerte de la joven actriz aún es una incógnita, y todavía analizan abrir una investigación judicial, según confirmó al Daily Mail la oficina del médico forense de Croydon. Let's block a this, why? 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 Gracias por ver el video